Saludos a todos, llegó Don Villa, viene de Villalba y no de Sevilla, un viejito conmigo para toda la familia, ese soy yo, un viejito con Villa. Viene informarnos y hacernos reír, con chistes, trabalenguas y consejos para vivir, todos los sábados de una a dos, ¿sabe por cuál Facebook? El de Villalba y sígueme, sígueme, sígueme a Bombilla, sígueme, sígueme a Bombilla, sígueme, sígueme a Bombilla. Su programa tiene muchas secciones y así llegar a sus corazones, él siempre tiene buenas intenciones y elevar todas las emociones a jóvenes, adultos y a todos los niños. Él canta y baila con mucho cariño y lo que le llena de satisfacción, las burbujas rocas le enforme corazón. Sígueme, sígueme a Bombilla, sígueme, sígueme a Bombilla, sígueme, sígueme a Bombilla. Sígueme, sígueme, sígueme a Bombilla, sígueme, sígueme a Bombilla, sígueme, sígueme a Bombilla. Gracias por ver el video. 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 Así que... Vamos a ver por aquí... Gracias por ver el video. Vamos a ver... A ver por aquí... Rapacio, si estás por ahí... Conectado para allá... Conectado para allá... Vamos a ver... ... 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 Aquí estamos esperando A rapacio Que venga por ahí Así que Y antes de la entrevista Saludos mi hermanito Santo Bonilla Saludos Dios te bendiga Mi hermanito Gracias Santo Bonilla Por todas las promociones Que me hacen mi programa Que le queda De show De show Le queda De show No hay que buscar más nada Muchachos Es por aquí Ok Aquí Ok Vamos a ver por aquí Vamos a ver Vamos a comenzar por aquí Les quiero Vamos a ver por aquí Muy bien Bueno Mi gente Ay llegó mi novia Ay Dios mío Mi novia Ay como me derrito Como bombón Debajo del sol Saludos para Patricia Gómez Bendiciones mi bombón Llegó tu novia Desde Perú Saludos a la gente Linda de Perú Saludos a la gente linda de Perú A todas mis churras de Perú Dios las bendiga Las amo Las adoro Saludos a Cielo Saludos a A Chely Medina Ángela Guerra A todas las churras de Perú A las chicas doradas Allá en Perú Así que saludo Para mis churras de Perú Saludos para Mis colegas Roberto Matos Y Twilly Matos Que también tienen un excelente programa Saludos para El Guayacán Que también tienen otro excelente programa Que no se deben perder De Toñito Caneca Y sus personajes Así que Conéctense en Facebook Y darle su apoyo Mi gente Bueno Voy a hablar por aquí Algo Déjame ver Déjame acomodar Esto Bueno No se desmaye Mi bombón Es que Mi amor Es que Cuando tú apareces Me derrito Como chocolate Y mi gente Estoy así Me prestó El payaso Villaviso Y chaleco Para estar ahí Para entrevistar Ahí está Rapacio El show Mi amigo Vamos Antes de Entrarte Rapacio Déjame dar unas noticias aquí Yo quiero darle Las gracias A toda la gente Que el sábado pasado Estuvo en mi aniversario Segundo aniversario Del programa Don Villa Boricó Por la cepa Lo celebré En grande Fue algo Un sencillo Pero me lo disfruté En grande Quiero darle La gracia De corazón A los dos artistas Que estuvieron ahí Cantando en el aniversario A Sandra Simonetti De Argentina Y también Desde Puerto Rico Del grupo Del grupo De la secuencia Melodía extrema Diana Lamoza La voz que enamora Gracias A Diana Gracias a Sandra Por estar En mi programa En el aniversario Número dos Del año Desde sábado pasado Así que También Quiero decir Que el último programa Que voy a hacer Hasta ahora Va a ser hasta el Dieciocho de junio Y entonces Voy a irme De vacaciones Hasta el 2 de julio Así que Pendiente a las redes Para los últimos Programas Que voy a estar Haciendo Antes de irme De vacaciones Y regreso El 2 de julio Felicidades A los graduandos Que se han graduado Este mes de mayo Y los que se gradúan Ahora en junio Felicidades Para todos Ustedes Bueno Yo no quiero Perder más tiempo Aquí Espérate Déjame Invitar Aquí Ajá Muy bien Por aquí Saludos A Jimmy González Se me he bocato Aquí Eh Déjame Si puedo A tratar De entrar Ah Rapacio Hazme Hazme La invitación Tú Porque desde acá Dice que tiene Problemas técnicos Para entrar A yo invitarte Así que Vamos a ver Si logramos Espérate Que estos comentarios No me quieren salir Aquí All right Saludos al invitado De parte de Roberto Matos Te apoyamos Y te queremos Porque eres humilde Y tú Y tu programa Me entretiene mucho Gracias Roberto Matos Por ese comentario Gracias Y a mi novia Yo estuve en el aniversario De cabecilla Claro Si no está mi novia La reina De mi programa No no es programa Vamos a ver Ok Rapacio Hazme la invitación Tú Porque yo estaba Con la invitación Acá Y dice Que tiene Problemas técnicos Así que no sé Si tú me haces La invitación Y yo lo que sigo Acá Te acepto Rapidito Así que vamos a ver Si logramos La conexión Mi gente Desde México Así que vamos a ver Voy a intentarlo Otra vez Saludo a Florecita Pérez Que está por ahí Compartan el programa Mi gente Y voy a intentar Otra vez A invitar A Rapacio El show Rogelio Vargas Reyes El payaso De México A ver Si logro Entrarlo Al programa ¿Ves? Dice que Dice Hay problemas técnicos Rapacio Mira a ver Si desde Al lado De allá Tú me haces La invitación A mí Y yo lo veo Aquí Te invito Porque desde El lado De acá Dice que Hay problemas Técnicos Para invitar De en vivo Al programa Así que Vamos a hacerlo Al revés Envíame la invitación De que quieres Salir en vivo En el programa A ver si yo te puedo Un toquecito Ahí Bueno mi gente En lo que Mi invitado De hoy Se conecta Que yo espero Que se conecte Ese gran invitado De hoy Felicidades Como dije Anteriormente A todos los Graduandos Felicidades Por ese Gran logro Por ese Triunfo Por lograr Esas metas Vamos a ver Por aquí Ok Muy bien Julian Saludos Saludos para Rappacios Y si conocen a alguien más que quieran felicitar en su graduación o cumpleaños, escríbanmelo por ahí que gustosamente vamos a felicitarlo aquí en el programa de hoy. Así que compartan el programa, voy a intentarlo otra vez, a ver si logro entrar aquí. Ay, no puedo, dice aquí hay problemas técnicos con Rapacio para yo invitarlo al programa en vivo, pero vamos a ver si del lado allá Rapacio puede entrar al programa. Bueno, mi gente, como ustedes saben, esto es lo de la Internet, en diferentes países siempre hay una, a veces hay problemitas, pero saludo a mi Cristinita, mi bomón te está viendo. Saludo a Cristinita, fanática número uno de Don Villa, morico a pura cepa, desde allá, desde Perú, mi querida hija, cielo dance, besos para ti y también besos para mi novia, porque se me olvidó de ver el besito al principio. Así que vamos a ver. Saludo para todas esas churras de allá de Perú, todos los graduandos, todos los que cumplen años, a mis hermanitos, les pido disculpas a todos mis públicos que hemos tenido problemas con la transmisión de conectar desde México al payaso Rapacio. Que le saludo para mí, que ahorita que está en cama, estoy de enfermera, hay bendito sea Dios, Señor Jesucristo, envía salud y muchas bendiciones a la hija de cielo dance, que está enfermita y a todos los enfermos del mundo. Dios sale su cuerpo, su mente, su alma y su corazón en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Saludo a mi gran amigo La Boca, así que saludo a mi gran amigo De La Boca, que es promotor de la secuencia ahí con sus programazos ahí en Facebook. Así que, mi gente, no es fácil, no es fácil hacer un programa así, virtual, con gente de otros países, porque en verdad, o sea, la conexión de internet a veces interjunta, a veces hay problemas, pero gracias por el apoyo de ustedes, gracias por la comprensión, gracias porque siguen viendo el programa, me apoyan, verdad, porque sin ustedes no habría programa. Ya me escribí por aquí. Vamos a ver por aquí, este... Vamos a ver si lo cojo por acá. Me está llamando por Messenger. Ok, vamos a ver si... ¿Cómo hacemos esto? El payaso rapacio... El payaso rapacio me acaba de... De llamar vía... Messenger. Vamos a ver si lo logro... Llamar para atrás, desde aquí... Mi gente, estamos en vivo y a todos colores aquí, así que cualquier cosa puede pasar aquí, van a perdonar. ¿Vamos a ver si logramos? Vamos a ver si logramos... Estamos aquí bregando Señores y señores Con esto aquí Técnicamente Estoy tratando de coger las llamadas Vamos a ver si sale Estaba odiando, estaba odiando Estoy aquí en la computadora Aquí tengo la tablet por acá Tengo a la frita al lado, al lado, ok Al lado Ya, lo permití Es que yo en inglés Estoy medio malo también Me defiendo, pero ahí estamos Vamos a ver si sale El gran amigo aquí Ah, la llamada falló Déjame intentar otra vez por acá Pues sí Estamos tratando de entrar por Messenger Vía cámara Pero no salió la llamada tampoco Vamos a intentar otra vez por aquí Escribí por aquí A ver Vamos a ver si Si puedo Invitarlo por acá Rapacio Show Ah, ok, ok Aquí mi gran amigo Eh, colega Eh, rapacio Show Está tratando desde México Entrar al programa Y tampoco puede Eh, déjame ver Cómo podemos hacer esto aquí Vamos a buscar la manera, ¿verdad? Vamos a ver por aquí Tenemos tiempo, mi gente Tenemos tiempo Vamos a ver si logramos hacer una corrección Tengo la computadora aquí No pude entrar por mi señor La tablet acá tampoco Pues vamos a Pues vamos a Dice aquí Ok Está conectado Este celular yo no lo uso Pero aquí lo tenemos Vamos a ver si funciona No, no pude por aquí tampoco Bueno, mi gente Bueno, mi gente Hemos tratado de traerle a nuestro invitado de hoy Rapacio, el show payaso de México Yo intenté por acá Pues decía que había problemas técnicos Que no permitían que él entrara Y él también trató de Hacer lo mismo desde allá Entrar al programa Eh, saludo para Willy Arroyo Y Chino, Claudio Y Jonathan García Saludo para toda esa gente Y tampoco pudo entrar mi invitado de hoy Y trató de llamar por Messenger Yo lo tengo acá acumulado Yo traté de coger la llamada Pero tampoco quiso entrar O sea que estamos teniendo Eh, problemas técnicos Yo voy a tratar de yo llamarlo a él ahora Ay, espérate Que aquí yo creo que Yo como que vi algo aquí Ay, sí, sí Ya viene por ahí Espérate, espérate Ay, qué bueno Qué bueno Espérate Creo que Que está Ya mismo viene por ahí Que no punda el pánico Que está, así se, añadiéndose El payacho de México Vamos a ver Saludo para Anthony ¡Ahí está, señores y señores! Ahí está, señores y señores Al fin Logramos Entrar aquí Al El payaso Desde México A Rapacio Chau ¡Chau! ¡Uh! ¡Qué excelente! Espérate, espérate, espérate La emoción, la emoción ¡Qué bárbaro! ¡Saludos! ¿Cómo está, colega? ¡Ahí está, espérate, espérate! ¡Ahí está, espérate, espérate! ¡Ahí está, espérate! La emoción, la emoción ¿Cómo estamos? Allá está llegando con un poco de delay Según ya te he escuchado acá Pero estamos aquí en vivo Los veo Bien Te veo perfecto Muy bien, muy bien, don Villa Gusto en saludarlo Igual, igual Aquí estoy El colega tuyo El payaso Villalbín Me prestó el chaleco, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, ja, ja! Luce muy bien Que lo ve Genial Esos colores Esa personalidad Que lo caracteriza Sí, míralo aquí, míralo aquí ¡Ja, ja, ja! El payaso Villalbín Colegas de tuyo ¡Ja, ja, ja! Bueno, rapacio Ya que estamos aquí Ya que estamos conectados Gracias A Dios Pues ya logramos la conexión Así que mi gente Compartan Sigan aquí conectados Compartan Envíen sus saludos Saludos para Willy Arroyo Anthony Cantante Lo están viendo También desde Perú Puerto Rico Estados Unidos Así que estamos pegados En todos lados Rapacio Cuéntame ¿Desde cuándo tú eres payaso? ¿Cuántos años llevas de payaso? Antes que nada Don Villa Gusto en saludarlo Gracias por invitarme A su programa Y gracias a toda esa gente Que estuvo esperando Estamos un poquito aquí Moviendo algunas cosillas Porque bendito Dios Tenemos trabajo Y bueno Algunas cositas que hacer Constantemente Pero le agradezco mucho Yo llevo 30 años Ya en este ambiente artístico Ya 30 años Bendito Dios Pues yo inicié bien chavo Me voy chavo O sea, ya estoy chavo Pero yo inicié más chavo Todavía Sí, el colega tuyo El payaso Yalvin Lleva 33 años Así que también Está en esa también Así es Este Rapacio ¿Desde qué edad Tú comenzaste En esto de payaso ¿Y por qué? Porque llevas una extensa carrera De 30 años Igual que el payaso Yalvin Que lleva 33 ¿Por qué tú Tú entraste ¿Y a qué edad? ¿Y cómo tú comenzaste En esto de payaso? Mira, yo inicié A la edad de 13 14 años Más o menos Había un vecino mío Que se llamaba Y que le mando saludos Mi gran maestro De él fue donde Partió todo El gran maestro Chocho Chochito Payaso Chocho Chochito Jesús Ortega Que por ahí me anda viendo Yo creo Él tocaba la guitarra Y me encantaba verlo Y yo tenía 13 14 años Más o menos Y ahí andaba yo Detrás de él Luego de repente Le cargaba su maleta Entonces Yo le decía Oye Invítame a tus fiestas Pero pues obviamente Yo estaba muy niño Y él decía No, no Porque pues No, no Vayan a pensar Que estoy lucrando contigo No, estamos sacando lana Por medio de De ti Este Pero por ahí Pasaron unos dos añitos más A él le dieron Una oportunidad De Él ya era payaso Llevaba yo creo Él unos seis años Y Le dieron una cadena De restaurantes En ese entonces Entonces necesitaba gente Entonces un día se acuerda Y me dice Oye ven Este Me acuerdo que tú Querías ser payasito Y mira Pues yo te enseño A tocar la guitarra Y ven Te ayuda Me apoya Pues ahí sí fue donde Por primera vez Inicio en un restaurante Trabajando Este Y así es como yo Inicio Obviamente pues Sin tablas Y nada Y lo poco a poquito Así como improvisadamente Empezamos a trabajar Subiéndome ahí A los camiones Maquillándome A como Dios me dio a entender Porque Pues yo veía A mi amigo Chocho Chochito Cómo se maquillaba Y ya nada más Un día le pregunto Pero cómo te maquillas Ese mismo día Que íbamos a entrar a la escena Dice tú maquillate Como quieras Y yo imagínate Ya me imagino Me imagino Ese buru Sí, sí Ni saber ni cómo interactuar Con la gente Cómo dirigirte No, él me decía Mira, te hablan los niños Salúdalo Ya cuando íbamos en la calle En el camión En el transporte público Saluda a los niños Te están hablando Te están saludando Y yo ¿Qué hago? O sea, cuando Pero sude y sude No, hombre Y qué bárbaro Sí, me imagino Tremendo Sí, me imagino Porque casi todos los payasos Las historias de los payasos Que comienzan así Casi sin saber maquillarse Sin saber qué hacer Simplemente pues Hacen algo de amor De los que han visto Y hacen alguna Payasada Alguna monería Pero poco a poco Van cogiendo clases Talleres Convenciones Van cogiendo clases Con otros maestros Y ahí se van Apuliendo Desarrollando su cajea Porque Tú llevas 30 años Tú eres un veterano Ya Saludo para Diana Lamozo Que está conectada Y a Víctor Machado De Perú Y Diana Lamozo De Puerto Rico Que está conectada También Saludos para ellos Y saludo De parte de Santo Bonilla Que es mi mano derecha Allá en Puerto Rico Que te envía saludos A ti Rapacio Muchas muchas gracias Saludos también A ustedes Dios los bendice Desde México Para Perú Sí Cuando Yo sé que allá En México Y en otros países También Tengo esa curiosidad De que Ustedes hacen Presentaciones En autobuses Y en otros lugares Que es diferente A Como trabaja Otro payaso En otros países Cuéntame un poco de eso ¿Cómo es que trabajan Esto de Los autobuses Y otros lugares Así Diferente A otro país Ah Pues mira De hecho Yo lo veo Como ciertas tablas A mí lo que me ha faltado Es trabajar en autobús Me han invitado Amigos míos Que tengo Amigos míos Que se suben A los camiones Cuentan una Serie de chistes Preparan un pequeño monólogo Por así decirlo De Tres Y cinco minutitos En lo que suben Y cuentan Y a ver señora Y esto Y el otro Y hacen su presentación De entre cinco Tres cinco minutitos ¿No? Y piden su cooperación Y lo que les guste Dar la gente A mí me ha faltado Esa tabla Pero sí lo veo Como una tabla Porque es lo que No he hecho Durante este tiempo Que llevo Presentando ya Rapacio En la calle Pues sí Sí he trabajado Plazas En la calle Es casi casi Algo similar Juntas a la gente Y la gente Obviamente Que va pasando En la calle Tú haces tu Tu presentación Juntas a la gente Señoras Señores A ver Atrás de la raya Que vamos a empezar A trabajar Y bueno Pues ahí presentas Tu trabajo Y también es lo que La gente te coopera Yo tiene muchos años Que dejé de hacerlo Yo Pues gracias a Dios Por mi trabajo Y por la gente Que ya me conoce Me dedico igual A promocionar negocios Las pitas infantiles Los baby shower Despedidas de soltera Y a lo mejor En un tiempo No me enfoqué mucho A las funciones de adulto Pero la misma gente Te lo va pidiendo La misma demanda Te lo va exigiendo ¿No? Y pues lo tuve que empezar A hacer Las funciones de adulto Pero lo que más Me contratan Es funciones de niños Y promoción Para negocios Ahorita Y lo de La plaza Lo de La calle Pues tiene algunos años Que lo he dejado de hacer Pero tengo amigos Que les va muy bien Muy bien Y dicen No hombre Yo de aquí De esta plaza No me muevo ¿No? Es más Se pelean De veras Aquí por las plazas ¡Guau! Así es Bueno Mi hermano Santo Bonilla El que me hace Las promociones En el programa Pregunta Rapacio ¿Te gustó la promo? La promoción Que se preparó Con tu foto Y eso Pregunta Que si te gustó ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que sí No Pues muy bien El spot Se refieren al programa ¿No? Donde iba Anunciando Lo que íbamos a estar El día de hoy Sí, muy bien Nada más lo que le puso Ahí abajito Arriba Le pone Rapacio Y abajo le pone Raspacio Pero soy rapacio Y ni mi cuenta Me había dado yo Yo tampoco Yo tampoco Yo soy un viejito Medio ciego Y esas letras pequeñas Le tengo que verlo Con una lupa Pero si lo llego a ver Pues lo corrí Pero nada Lo importante Es que la gente Está aquí Te está viendo Te está conociendo Pero esos pequeños mejores Siempre pasan Cuando uno hace Promociones Así tú sabes Pero nada Saludo para Omar Flores Torres John de Villalba Puerto Rico Este Rapacio ¿Qué es lo que tú haces En tus presentaciones? Porque todos los payasos Tienen diferentes talentos Y a veces No todos Hacen lo mismo ¿Qué tú haces En tus presentaciones? ¿Qué es lo que tú haces Ah pues Mira Por decir Dependiendo El evento El evento Este Si es una fiesta infantil Obviamente Pues llevo Mis concursos Un poquito de magia cómica Magia chusca No es como la magia De un mago serio Que saca una paloma Un conejo No, no Lo mío es más Más payaso Más payaso Referente a eso A la magia cómica Magia chusca Hago concursos Hago concursos También para los niños Donde les doy Alguna figura De globo Ahorita Ando Promocionando No sé cómo Hasta allá Don Villa Pero acá Hay unos zapatitos De llavero De zapato Que están muy Como muy de moda Y este Mi nombre Les gusta Les fascina mucho Regalo también Algunas burbujas Pero este A ver este llavero A ver si lo puedo Sacar Se lo voy a mostrar Estos son Causan mucho impacto Aquí en los En los En los eventos Por acá Porque mire A ver Ahí va Un zapato De payacho Ay que lindo está eso A ver María Lo llega a ver El payaso Yabin Tacho Se enamora de ese zapatito Está bien lindo Y este Son los que regalamos En las fiestas Algunas figuras De globo Burbujas Varitas Varitas De chicle Ay Bueno Sí Están muy buenos Muy buenos Esos regalitos Me encanta Me encanta A ver Vamos a ver De la manera De cómo le vamos a hacer Llegar unos para allá Para que se lo obsequie A la gente Que nos está viendo Cómo ve Ah claro Muchachos Ya me imagino El día Estoy brincando De la vega El día Diciéndole al público A su público Mira aquí tenemos Unos chaberitos Zapatos de payaso Desde México Del payaso Rapacio El show Imagínate Esto es de colección Mi gente Ave María Lindo Lindo Tremendo Tremendo Me encanta Y mi amigo Santo Bonilla Dice que le gusta Tu vestimenta Y me encanta También tu vestimenta Tu maquillaje Tú siempre Tú siempre has tenido Ese maquillaje O durante los 30 años Has ido evolucionando Y cambiando tu maquillaje Porque me imagino Que cuando empezaste No era el mismo Sí No pues obviamente 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 Este Ha ido evolucionando ¿No? El 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 maquillaje Porque al principio Este Al principio Te comento Don Villa No Yo me ponía Cuando me dijeran La primera vez Tú maquillate Como quieras Yo me hice Unas estrellas Una estrella Por aquí Un El cejón este En lugar de Hacia arriba La curva Hacia arriba Era hacia abajo Y una estrella Por aquí Un corazón En la boca El chiste Es que yo parecía Como los cantantes De los chistes Parecía un payaso Bluquero Le faltaba sacar La lengua de serpiente Así bien larga Que tiene uno de ellos Es un personaje Obviamente Ya después Este Obviamente Este personaje Ya lo fui Perfeccionando Con el tiempo De hecho Tengo ahora Uno que me encanta También un payaso Trampa Payaso trampa Vagabundo Este Y ese lo saco De veces No sé cuándo O para las funciones De show de adultos De adultos O despedidas De soltera Ese vestuario Lo saco Para ese tipo De eventos Pero este Este Es más Miren Este vestuario Déjenme decirles Que me lo regalaron Les quiero ofrecer Regalaron No tiene mucho Tiene como un mes Y medio Dos meses Una amiga mía La verdad Dice que estaba Muy enamorada De mi Pero No puedo corresponderte Porque ¿Qué crees? El sombrerito Está lindo también El sombrerito Que hay Ya lo vamos a cambiar También Ya tengo unos añitos Con él Me gustó Me encantó Me encantó Lo encontré Por acá En el centro De la Ciudad de México Y este Con algunos otros Pero este Te dio un toque Especial A rapacio Más cuando estaba De moda Ahorita Con el Whatsapp Empezó a salir Yo también Tengo Whatsapp ¿Cómo ve? ¿Cómo ve Don Villar? Tremendo Quiero que le envíes Un saludo especial A la payasa Picaboo De Puerto Rico Mi hermanita de alma Que está conectada Viendo el programa Envíale un saludito Ahí a la payasa Picaboo De Puerto Rico Que está viendo También el programa Picaboo Picara Picaboo Algo así A ver dime Quiero que digan Que soy bien payaso Y que Picaboo Payasa Picaboo Quiero mandarte Un saludo No sé si es así Corrígenme Por favor Pero gracias Y de veras Agradezco también A todos los payasos Que se han dedicado A darle Este Seguimiento Esta oportunidad Porque Los que somos payasos Sabemos Que a veces No son fáciles Las cosas Se viven detrás De todo esto Detrás de bandas Detrás de De este maquillaje Tampoco me Me meto mucho En ese asunto Como esa canción De que payaso Soy un triste payaso Pero si pasamos Una serie De circunstancias Y que a veces Por muy triste Que estés Tú tienes que hacer reír Tú tienes que estar al frente Tienes que salir De donde No sé Transformarte A veces tenemos que buscar Esa técnica Sacar esa técnica De olvidar A Rogelio En este caso Soy Rogelio Mi nombre es Real Y para sacar A la conversión De rapacio Hacerme el personaje Y este Y transformarme en él ¿No? Entonces yo quiero mandar Un saludo A la payasa Pícaro Este Que nos está viendo Desde su casa Dice ¿Verdad? Ok Muchas gracias Gracias por ser mis amigos Gracias por conocerte Don Villa Es un placer también Claro, claro Es un placer para mí Conocer los colegas Del payaso Villalbín Que conoce Muchos payasos A nivel mundial Y aquí pues En mi programa Pues lleva dos años De programación Que se ve a nivel mundial Gracias pues A la aceptación Del público Y pues Y te vi en Facebook Y ya yo te tenía a ti Yo te tenía a ti De amistad Yo he entrevistado Otros payasos Y otros artistas Y eso Yo tengo que entrevistar A Japacio Cuéntame ¿De dónde salió Ese nombre De Japacio? Rapacio Este Mira Cuando yo estudiaba La primaria Este Tiene poquito ¿No? Tiene poquito Pero Ya sabes En esa época De los chavalos De entre Nueve Diez años Y estás Ay Y nos cambiábamos De nombre Entonces acá Era como muy común Estar este Cotorreando Y decirles Que este Oye tú Pánfilo Oye tú Este Leopoldo Oye tú Crisóforo Y así nos cambiábamos De nombre Entre los compañeritos Y un día Así espontáneamente Si no sé cómo Dónde Cuando Cuando Me empiezan A echar ahí Carrilla La burla Y los chamacos Mis compañeritos Pues yo sale De repente El 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 nombre De Rapacio Así improvisadamente Rapacio No sé cómo Una lucecita Y se quedó Pegado Rapacio Y rapaz Y de repente Empiezan a reírse A soltar la carcajada A los compañeritos Ja 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 Ya después De unos años Cuando ya empezábamos A ensayar Este Aquí con el señor Jesús Ortega El chochito Este Éramos como Cuatro o cinco personajes Cinco compañeritos Que íbamos ya A pasarnos tics A ensayar los sketch A ensayar Globoflexia Y ya Entonces Estábamos ya como Eligiéndonos nuestro nombre A ver Vamos a ver Cómo te vas a llamar Tú no Pues yo me llamo La payasita Felicidad Saludos A mi amiga Felicidad Ella yo no Yo voy a ser Felicidad Otro Yo voy a ser el payaso Tururú Ay no Pues ya vi De Tururú Por el sonido del metro Aquí en la Ciudad de México Tururú Tururú Entonces Había otra payasita Que yo me voy a llamar La payasa Alegría Y ya cuando me toca El no Mi turno Me dicen Y tú cómo te vas a llamar Y yo híjole Pues así con esos nervios De que qué hago Y me acordé de ese nombre Que pegó en la primaria Y les digo Rapacio Ay Y sueltan la carcajada Y mira Yo ya no hice El intento de cambiar Así se quedó Y aparte Déjame decirte Que en aquel entonces En ese entonces Acá como por los noventas Estaba muy de moda La música rap Hoy lo volvieron A sacar ya Pero acá En aquel entonces Estaba de moda Estaba en su pleno Entonces yo ya nada más Le adapté Que yo era rapacio El más rapero De San Ignacio Ajá Entonces yo llegaba A bailar rap No sabía bailar rap Pero tiene que hacerlo Tiene que sacar el show Hay que inventársela Como dicen por ahí Sacarlo del sombrero De la manga Saludo para Flor A. Romero Que nos envía Saludos Flor A. Romero Te envía saludos Y nos envía saludos a mí Y un saludo Para Katherine Ruiz Tunkard De Perú Que nos está viendo También Rapacio Tú tendrías Tú tendrías algo Por ahí Algo para presentarle Al público Algún truquito De magia O algo así Para el público Claro que sí Claro que sí Vamos a verlo Mi gente Vamos a ver Parte de lo que hace En las presentaciones El gran payaso Rapacio El show De México Vamos a ver Vamos a ver Adelante Nada más déjame ver La utilería Y eso Pero no vino Mi staff El staff Ya ve que luego También como Se complica Saludo Alma Acero Guzmán Dice saludos Amigo A ver Si aquí Me alcanzo a ver Sí Un colador Verde Ahí está Eso se llama Machicole Aquí en México Machicole Machicole Su mismo nombre Lo dice Machicole 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 Ya aprendí algo nuevo Se lo voy a decir A Villalbín Yo Villalbín Ese no es colador Ese es machicole Suena como atole Pero no es machicole Mira A ver si me alcanzo A ver ahí Sí Ahí ya ajustamos Un poco Nada por aquí Y nada por acá Nada por aquí Y nada por acá Fíjate Para que vean Que no hay nada Porque luego dicen Ay no Ese payaso Hizo trompa Y que no sé Mira Nada por aquí Y nada por acá Ahí está Para que todos lo vean Nada por aquí Nada por acá Ahora cerramos Y Vamos a aparecer Un huevo invisible Un huevo invisible Un huevo invisible Nomás la gente más inteligente Lo va a ver Yo sé que usted lo va a ver Don Villalbín Es blanco Un huevo invisible Ahora Este huevo invisible Lo vamos a guardar nuevamente Y ahora lo vamos a hacer Que se vea Pero vamos a decir Las palabras mágicas Porque yo aquí Ya saqué Las palabras mágicas Personalizadas Vamos a decir Las palabras mágicas Rap Rap Pacio Rap Rap Pacio Rap 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 Pacio Ahí está Y vamos a aparecer Este huevo que era invisible Vamos a echarle un poquito De polvos mágicos Y vamos a aparecer El huevo blanco Se lo dije Yo te lo dije Que era blanco Porque yo lo vi Yo vi el huevo invisible Era blanco Ahora Dentro de este Este huevo Vamos a aparecer ¿Qué les parece? Un pollo Ay un pollito Ay Ay qué lindo Mira qué lindo pollito Ahora este pollo Lo vamos a guardar Y vamos a aparecer Bueno veanlo Para que lo vean bien Las cámaras Lo vamos a guardar Y lo vamos a guardar Y ahora vamos a aparecer ¿Qué les gustaría Que apareciéramos Don Villa? Ay polvos mágicos Sí Echa los polvos mágicos Ya los míos no funcionan Porque mira Ya están viejos Están son gris Vamos a aparecer Una paloma Ay El payaso Villalbín Él hacía magia Con una paloma Y todo Yo lo veía En los shows Wow A él le encanta Payaso Villalbín Payaso Villalbín Saludos Y tarararán Vamos a aparecer Una paloma Wow Cálmate 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 Que te calmes Cálmate Cálmate Se pone luego alterada Cuando ve muchas cámaras Cálmate 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 Tremendo Tremendo Canta su historia Dios lo bendiga Siempre El payaso Siempre sacando Una sonrisa En tiempos difíciles Dice Willy Arroyo Saludos Alma Acero Guzmán Que dice Manda saludos Para el rey de marisco Y la flor azteca Dice Alma Acero Guzmán Saludos A la dame Nieve Y Orlan Gómez Gracias Gracias A mi querido Gran amigo Este Acero Guzmán De ahí Del rey del marisco Un gran cantante Un gran amigo Amigo mío También a la flor azteca Ahí la uno Y la flor azteca dos También Que uy Me han estado dando chamba Que bueno Con eso me ha estado Alivianando Con lo de la pandemia Y ahí te hubiera platicado Don Villanero En serio Gracias Gracias Claro Claro Rapacio Pregunto Durante la pandemia Que todo el mundo Tenía que parar Todo Encerrarse ¿Qué tú hiciste Durante la pandemia? Te retiraste Un tiempito Para volverlo otra vez O te inventaste Algo virtual Porque el payaso Villalbín Tuvo que parar todo Y entonces El marido Y el de Villalbín Me invitó a mí A hacer un programa virtual Dejó descansando A Villalbín Y dijo Vea Viejito Venga acá Vamos a ponerte aquí A hacer un programa virtual Y yo Yo no sé nada De tecnología Yo soy un viejo Ahí Y poco a poco Iba aprendiendo Y yo te bailo Yo te canto Yo te hago Te doy temas Sociales Te hago de todo Porque yo soy un viejo Polifacético Aunque cante malo Y baile malo Pero el público Le gusta la payasada Mira Yo también tengo algo De payaso Y mira Villalbín Me prestó El chaleco Para estar ahí Contigo Cuéntame Muy bien No pues Fíjense que Con lo de la pandemia Pues yo no tuve La oportunidad De cambiar O de dedicarme A otra cosa Tenía una oficina De payasitos Que hoy Bendito Dios La volví a reabrir En otra dirección Pero Pues ahí Rentamos inflables Mesas Lonas Sillas Obviamente Hay unas cosas Que no son mías Me las Facilitan otros amigos Me las dan a un precio Yo las rento a otro precio Y ya pues ahí Me voy ganando algo ¿No? Pero Pues con esto De la pandemia De plano Las fiestas Se acabaron Para nosotros Si la vimos Bien Bien complicado Yo hubiera querido Hacer otras cosas Porque si me solicitaban Ciertas cosas Por internet Y algunas cosas Pero Tanto fue La situación Que Gracias a Dios A lo mejor Porque he tenido Esa oportunidad De andar en la calle A mí me gusta Andar de pata de perro A mí me gusta Andar caminando En las calles Vendiendo mis llaveros De zapato de payaso Mis varitas de chicle Mis figuras de globos Y Y al principio Fue como una gran Este Tal vez como Pues no fue tan malo Porque al principio A lo mejor la gente Aquí había un parque Muy grande Muy conocido Aquí en la ciudad de México El llamado Chapultepec Y Y a lo mejor La gente no tenía Esa posibilidad De por la pandemia De sacar a sus niños Al parque A los juegos Entonces yo pasaba Negocio por negocio Ofreciéndoles mis varitas De chicle Mire tenemos Estas varitas de chicle Llévese uno de a 10 Dos por 20 O tres por el 30 O aproveche la promoción Llévese ya a 5 Por 50 Para que se acaben rápido ¿No? Y entonces Pues esas situaciones Esa situación Me llamaban Me decían Sí, no Déjeme 3, 4, 5 Entonces vendía muy bien Entonces no tuve yo Como esa necesidad De buscar otras cosas Entonces yo La verdad Sinceramente Aparte de Don Villa Estoy haciendo lo que más amo Lo que me gusta Lo que me gusta Yo la verdad En un momento Si yo me hubiera dedicado A hacer otra cosa Este Pues no sé Yo me enfermo No sé qué hubiera pasado Pero no Yo seguí Este Haciendo lo que a mí me gusta Obviamente con las Medidas de salud De higiene Y muchas cosas Que pues Los protocolos Que te manejaban De que Pongas el cubrebocas Y el gel Y que Muchas cosas Entonces Este Pues sí Había A lo mejor poquito Poquito Pero sí hicimos el intento De seguir Seguir en la En la jugada Y Y pues repartiendo mis tarjetas Y eso Obviamente Pocas fiestas tuve Porque sí tuve algunas Algunas más Más privadas Otras nada más familiares Otras nada más Con tres niños Y tres adultos Así Buscándola A ver qué hago Porque uno que está acostumbrado A Don Villa Pues sé que dice Que también le gustan Las payasadas Y me imagino Que tiene muchos amigos Payasos también Y Las computadoras se llenan Al ver a veces Un payaso Y hay veces Con tres o cuatro gentes Dicen ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Y buscar la manera Buscar la manera Pero sí No me dediqué a otra cosa Me dediqué a lo mismo Que hago siempre Lo que me gusta Lo que amo Y aquí andamos Y estamos ya Hasta mejorando Bendito Dios Ya anda Anda como Ajustándose ya A la situación Así es Así es El payaso Villalbín Él es bien apasionado A su carrera De payaso Y mucha gente Lo conoce Por su humildad Su gran corazón Y su pasión Y también Pues la gente Me está conociendo a mí Porque a mí también Yo antes era un viejito Que no sabía nada De tecnología Ni de televisión Ni nada eso Y le cogía el bustito Y mira Ya llevo dos años De programación Y mi programa se ve Se ha visto En Canadá Brasil Cuba Parte de Europa Latinoamérica Puerto Rico Estados Unidos Increíble Un viejito como yo Mi programa Se ve a nivel De todos esos países Y me quedé como que Y que tengo yo Que lo venta el talente Y ahí vine Pero una cosa Que sí Que me han dicho Que me distingo mucho Es darle el apoyo A muchos talentos No importa El artista El talento que tenga No importa la edad Yo le he dado La oportunidad De entrevistarlo Presentar Sus talentos Aquí en mi programa Aparte De poder hacer Otras cositas Que si hago De vez en cuando Un tiktok Aquí O un tema social Algo de todo Un poco aquí Y la gente Le ha gustado Y muchos promotores Me han dado Las gracias Por promocionar Sus artistas Y también Yo he llamado Aquí mucho A talentos Que son Nuevos No importa El talento Puede ser payaso Puede ser cantante Escritor Músico Y yo le he dado La oportunidad Porque yo soy así Me gusta Apoyar A todos los artistas Porque yo sé Lo difícil Que es ser artista Porque como tú bien dijiste Ahorita Detrás de todo ese maquillaje Y vestuario de payaso Hay una vida Que el público No conoce El público No ve los obstáculos Los problemas Las dificultades El tiempo Que uno tiene Detrás de ese personaje Que pues Muchas veces Hay que dejar la familia Muchas veces Uno no se encuentra De salud Bien para hacer La presentación Pero Como dicen los gringos The show Must go on El espectáculo Debe seguir Y así Yo sé que Todos los artistas Lo han hecho Villalbino Lo ha hecho muchas veces Su carrera Estando enfermo Una vez tuvo que ir A hacer una presentación Después de ir al entierro De su mejor amigo Que era payaso Así que eso era Un momento bien difícil Hacer reír a la gente Cuando por dentro Estaba sumamente triste Porque había perdido Su mejor amigo Al cáncer Que era también payaso Allá en Puerto Rico O sea que no era fácil Y pues Este viejito Que está aquí Pues tiene sus condiciones De salud Pero aquí seguimos Llevando alegría Y tú también A través de tu carrera Allá en México Sigues llevando la alegría Que es lo que necesita Este mundo Porque ya estamos viendo Que hay mucha tragedia Mucha epidemia Muchos problemas De todas índoles Y si no fuera por nosotros Este mundo Se secaría de la tristeza Del dolor Del sufrimiento Y para eso estamos nosotros Para llevar Una chispa de alegría Un momento de felicidad Un momento de sonrisa Un momento de risa Al público que nos ve Porque es una medicina Que hace falta En el mundo Y gracias a ti Payaso Rapacio Y gracias a todos Los payasos Son unos médicos Por excelencia Porque en la risa Es la mejor medicina Y quiero que le envíe Un saludo A una seguidora mía Super fiel De Puerto Rico Eucaliptus Mint Palante Bonito Y te envío Saludos también Así que Un saludo Para Eucaliptus Mint Que mi seguidora fiel Del programa Allá en Puerto Rico Envíale un saludo Rapacio Saludos para Eucaliptis Miss Sí Así estamos viendo Tiene el nombre Jaro También te pone el nombre Jaro Eucaliptus Mint El nombre verdadero de ella Ella es como los payasos Se cambian los nombres El verdadero nombre de ella Es Julia Así que si quieres Saludos a Julia Se oye más bonito Julia No como mi tío Que también ya se cambió El nombre de Pamela Y se llamaba Cleofa Se oye más bonito Julia Pero Carlitos También se oye muy bonito Así claro Yo también me cambié el nombre Y yo era rapazo Digo yo era Rogelio Ahora soy rapazo Qué cosas ¿no? Sí Eso es así Y ve Villalbín antes se llamaba Ángel Ahora se llama Villalbín Del pueblo de Villalba De Puerto Rico Que lo bautizaron así Mi gran amigo Rapacio Donde En las redes sociales La gente Te puede ver Te puede contratar Te puede conseguir Sí Ok Mire Mi página Oficial La página De Rapacio Y los payachicos Los payachicos Pues somos todo el personal Que encierra Para O todo el personal Que elabora conmigo Que nada más somos dos ¿Sí? Bueno Somos varios Me ayuda Hasta el que me ayuda A llevar las mesas Las sillas Los inflables Este Desde que me ayuda La pintacaritas Tenemos varias pintacaritas También Este El que ayuda De repente Nos piden una máquina De algodón Es una máquina De palomitas Y el que me ayuda Hasta el que maneja Luego ¿no? Porque necesitamos gente Hay veces Somos los payachicos Rapacio y los payachicos Así me buscan Como en la página De rapacio y los payachicos Y en el face Igual como rapacio y show Rapacio y show Sale Y este Estamos también ahí En busca ya de Hacer algunos videitos Y todavía no tengo canal De youtube Pero estamos ya Próximamente a abrirlo Porque digo Ah pues a poco sí Unos este Tienen este canal De youtube Y yo ¿Por qué yo no? Claro Claro Hay que abrir una página Hay que aprovechar Las redes sociales Porque así es que Nos damos a conocer A nivel del mundo Y así la gente Los conoce Como ahora Claro que sí Sí Ahí ya si quieren Les voy a mencionar El teléfono Digo Yo sé que hay gente También de aquí De la Ciudad de México Me está viendo Y este No pierdo las esperanzas De un día irme a Perú Es más Un día vamos a visitarte Allá Este A Estados Unidos Este Don Villa ¿Sí estás en Estados Unidos O en Perú? Sácame de la duda Por así que Estoy por ahora En Estados Unidos En New Jersey Pero Pronto estaré En Puerto Rico Nuevamente Así que Si te da la vuelta A Puerto Rico Me da un call Y yo busco A Villa ¡Viva el vino! ¡Vamos de jangueo! Nos vamos Para el plazo De Montes Ahí A presentar Al gran payaso Rapacio de México Para que tú veas Cómo se llena eso Ahí muchachos Allá en Puerto Rico Le encantan los payasos Y siempre los contratan Para diferentes actividades Así que Imagínate Un payaso Que sea afuera de Puerto Rico Que llegue allí Muchachos Yo te voy a una clase De promoción ¡Venga, venga! No, qué bien No, pues no perdemos Las esperanzas De verdad Que vamos a estar Por allá Deja Mando el número De celular Móvil A ver Es el 55 22 68 93 36 Ese es el número Personal De Rapacio Y ahí va el otro El de la chamba Es 55 63 25 11 23 Ahí estamos Para cualquier cosa Cualquier situación Cualquier evento infantil Despedida de soltera Escuela Escuela Teatro Auditorio Si 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 Párenla gallina Y tira huevos El pollito Pues ya tú sabes ¡Ja, ja, ja! Que pinta los números Que pinta los números Para que no Repito 55 22 68 93 36 Y 55 63 27 11 23 Ahí estamos Ahí está mi gente Ahí están los numeritos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué parís al vecino! Porque voy a tomar los dientes Para afuera Don Villa ¿Eh? Así Una vecina chava Me quedó más ancho ¡Qué guapo! Ojalá si estuviera Mi viejo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barato! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Bueno Rapacio Ha sido Un placer Súper enorme Tenerte en mi programa Un honor Saludo a todos los mexicanos Todos los talentos de México Todos los payasos de México Que yo sé que son Payasos increíbles Porque yo he conocido mucho En muchos talleres Y convenciones Que yo he ido Que he ido A el payaso Villalbín ¡Ja, ja, ja! Y ahora he ido A convenciones Y talleres Nacionales e internacionales Y he conocido Talentos de diferentes Payasos De diferentes países Y los mexicanos Son tremendo 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 Y me paso viendo en YouTube Ahí los payasos Ahí y todo eso Gracias Rapacio Dios te bendiga Mucho, mucho éxito Después por mes Señor Te envío mi dirección Para que envíe Aquello que ibas a enviar Para yo promocionarlo Por acá Y eso Bien chévere Así que Este Unas últimas palabras A mi gran público De Don Villa Aborigo Acura Pues miren Principalmente Gracias Por la gente Que esperó Porque tenemos Un programado A cierto horario Obviamente se complicaron Algunas cosas El horario de México Varea mucho Con Estados Unidos Yo creí que eran Dos horas de diferencia Pero creo que nada más Es una No sé Pero uy bueno Yo como no No andaba muy bien Conectado con las redes Pues mil disculpas Público Y gracias por la Espera Gracias a la gente Veo mucha gente Que está ahí conectada Que se esperó Desde las 10.30 Que estábamos programados Aquí en México Este Se esperó hasta las 10.30 No ya casi A las 12 del día Aquí en México Este Pero veo que están conectados Muchas gracias Por seguirnos Gracias por estar A mi amigo Alma Acero Y Y La Flor Azteca 1 La Flor Azteca 2 Y Dulcería Miki Y ahí está Pizzería 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 Y mucha gente Que nos está viendo Gracias Les agradezco mucho Gracias Don Villa Por la invitación Gracias a ese público Lindo y Sincero Dios los bendiga Gracias por Este Escucharnos Escucharme Y darse la oportunidad De conocerme Y yo conocerlos a ustedes Muchas gracias Saludos Gracias a todos Los que se conectaron hoy Y gracias Al Payaso Rapacio De Agarito Esto es Arriba Los Payasos Chao Gracias Nos mantenemos En comunicación Dios te bendiga Vamos 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 Bueno Mi gente Hasta aquí Ha sido El programazo De hoy Gracias A todos Los que estuvieron Esperando Se estuvieron Conectando Comentando Enviando Corazonchito Los likes Compartan el programa De hoy Tuvimos problemas Pédicos Como puede pasar En cualquier programa Pero lo importante Que estamos aquí Llevando alegría Dentro de tanta tristeza Pobreza Problemas Tristeza Estamos aquí Para llevar alegría Positivismo Que sonrían Que se rían A nivel mundial Este programa Es para eso Gracias Perú Por siempre estar ahí Mis churras Siempre apoyándome Gracias Puerto Rico Por los que me apoyan Gracias México Por conectarte Gracias Mundo entero Latinoamericano Gracias Latinoamérica Latinos arriba Dios los bendiga Seguimos Llevando la mejor Programación Para todos Un besito Para ti Mi novia Patricia Gracias a todos Dios los bendiga Lo esperamos Mañana Mañana Hay otro programa Vamos Que esto se pone bueno Mañana No se pierdan Otro programa especial De Don Villa Morico Apuracepa A las 2 de la tarde Hora de Estados Unidos 2 de la tarde Hora de Estados Unidos Mañana Voy a estar Entrevistando A un actor Y productor De cine De Puerto Rico Así que No se lo pierdan Mañana Don Villa Vuelve Entrevistando A un gran Productor Y actor Y actor de cine De Puerto Rico Que se está dando A conocer A nivel mundial Así que mañana A las 2 de la tarde Este viejito Que está aquí Va a estar con ustedes Gracias por su apoyo De hoy sábado Y espero ese mismo apoyo Mañana Domingo A las 2 de la tarde Muchas gracias ¡Nos vemos mi gente! ¡Nos vemos mi gente! ¡Nos vemos mi gente! Mañana A las 2 de la tarde En otro programa especial De Don Villa Por hijo A del Pura Cepa Saludos a todos Llegó Don Villa Viene de Villa Al barrio de Sevilla Viejito conmigo Para toda la familia Ese señor Viejito Don Villa Viene informarnos Y hacernos reír Muchísimas trabadas Y muy consejos Para vivir Todos los sábados De una copa Sabe por cual Facebook ¡Nos vemos mi gente! Sígueme Sígueme Sigue Don Villa Sígueme Sígueme Sigue Don Villa Sígueme Sígueme Sigue Don Villa No ve oíste Es mañana La 2 ¡Yé!